Maduches, lo que me fue revelado Mi hermana Irene y su marido nos visitaban muy a menudo, pasando con nosotros muchos fines de semana. La fe en ella salvó pequeñas alternativas en un principio. Se afianzó inmediatamente de modo que, dejando a nuestros esposos conversar a gusto o escuchando la transmisión de los partidos de fútbol, subíamos ella y yo a las habitaciones del piso superior en donde nos sentíamos más tranquilas para invocar a Jesús y escuchar sus palabras. Cuando en esos casos las frases brotan de mis labios, mi cerebro permanece casi por completo ausente de las ideas contenidas, hasta oír yo las palabras en la misma forma que si fuera otra persona que hablara. En una de esas oportunidades, después de habernos hablado el Maestro, Irene me dijo, yo no sé si será su gestión, pero mientras hablabas me pareció ver a Jesús vestido completamente de blanco detrás de ti. Preguntado Jesús nos dijo que, efectivamente, Él se había manifestado a ella en videncia, deseando en esa forma ayudar a nuestra fe, y así desarrolló Irene una maravillosa videncia que le permite ver a todos los seres que se manifiestan en nuestras reuniones. Para practicar y desarrollar esa videncia, cuando ambas nos reuníamos, yo invocaba a diferentes seres y una vez que sentía su presencia, le pedía a Irene que los nombrara o describiera si no lo conocía, y siempre el nombre que ella mencionaba o la descripción que hacía correspondía exactamente a mi invocación mental. Hay ahora en nuestros grupos varias personas que han desarrollado una videncia realmente portentosa, algunos casi inmediatamente de recibir su iniciación, y otros, en cambio, después de periodos más o menos largos. Esta diferencia se origina no solamente en la constancia de su fe, sino también en su capacidad de absorción fluídica, y en el cuidado que es menester que ellos observen con las reacciones de nuestro sistema nervioso, vía por la cual se reciben los fluidos. Un sistema nervioso delicado, débil o excitable, necesita un tratamiento fluídico tan suave, a fin de no verse perjudicado, que la preparación es muchísimo más lenta, debiendo en algunos casos suspenderse por largos periodos, durante los cuales solamente reciben fluidos de fuerza material para su adaptación. Todas estas cosas, yo las ignoraba en absoluto aquella noche de mayo de 1942, Pero Jesús y los elevados, durante estos diez años, nos ha ido instruyendo y descorriendo ante nuestros ojos algunos de los velos que ocultan las maravillas espirituales. Esto no lo han hecho naturalmente con la sola finalidad de instruir a un pequeño grupo de personas, sino para que cada uno de nosotros, llegado el momento, ponga la verdad en conocimiento del mayor número posible de hermanos. Por eso escribo estas páginas, para que el mundo sepa que está completamente equivocado si busca por medios materiales el remedio para sus grandes males, ya que sólo en las fuerzas espirituales les será dado encontrar la sabiduría y el conocimiento que orientarán al hombre hacia la perfección, en cuyo camino hallará el amor y la fe imprescindibles para la obtención de la tan intensamente anhelada felicidad. Capítulo 14 Esma, mi hermana que reaccionó tan contrariamente ante mi primera revelación, no perdía oportunidad de aconsejar a las ya iniciadas, con las cuales nos reuníamos cada vez que nos era posible que se alejaran de estas manifestaciones raras que ella atribuía alguna anormalidad en mí, porque, les decía, yo acabaría por enloquecerlas a todas. Repentinamente, sin embargo, se produjo en ella lo más inesperado. Su mano, al igual que la mía un año antes, comenzó a escribir sin el control voluntario de su cerebro. Tal vez por amor propio, difirió comunicarme la novedad de la cual me enteré sólo varios días después, por intermedio de Chela, la otra hermana menor que, con Esma y Delia, nuestra prima. Las tres solteras forman un feliz terceto unido por gran cariño y comprensión, ocupando en Buenos Aires un confortable departamento. Chela estaba preocupadísima por las rarezas de Esma. A cada instante la obligaban a escribir y en sus comunicaciones, quien por ella escribía, le decía que era Jesús y que no debía hacer ningún caso de mis palabras ni acercarse a mí. El sistema nervioso de Esma fue siempre hipersensible y en esas circunstancias parecía enloquecida. Simultáneamente me habló Elena, nuestra cuñada, pidiéndome que hiciera algo por Esma, por cuyo estado mental comenzaban a sentir temores. Invité a todas a tomar el té en mi casa a fin de reunirnos y, entre tanto, pedí a Jesús sus instrucciones. Respondióme el Maestro que, no habiendo podido Esma por su falta de fe, absorber los fluidos de iniciación, seres bajos estaban utilizando su materia como instrumento, tratando en toda forma y con engaños de alejarla de su camino, y, si les fuera posible, destruirla, pero que Él la protegería y nada grave ocurriría. Debería yo purificar su mente y su materia de esos malos fluidos, depositando en ella fluidos de Jesús. A Él invoqué, pues esa tarde al reunirnos y mientras lo hacía, Esma sintió que la obligaban a elevarse de su asiento y abandonar la habitación en dirección a la calle. Con suavidad, la obligué a regresar e inmediatamente Jesús, por mi intermedio, amonestó a los seres bajos que la rodeaban y les ordenó alejarse definitivamente de ella. Dictó después una pequeña oración que Esma debería recitar con fe durante ocho días en cualquier momento en que se sintiera alguna sensación extraña y recomendándole que invocara a Jesús y a San Patricio diariamente, pidiendo fuerza espiritual, pusole finalmente los fluidos que la iniciaron definitivamente como instrumento de la misión de Jesús. Nunca más fue Esma perturbada y desde entonces, con fe constante, pidió y esperó pacientemente el momento en que San Patricio, que la guía, se manifestara en ella. Durante estos años, muchas veces por indicación de Jesús o de San Patricio que yo le transmitía, tuvo ella que transmitir fluidos para el bien de muchos seres a su alrededor y aún cuando la presencia de los seres invocados se manifestaba en ella claramente, como nos sucede a todos los instrumentos de la misión, mediante continuados e intensísimos bostezos que cesan luego de haber transmitido nosotros los fluidos. Aunque esto sea hecho solo con el pensamiento, ninguna otra manifestación obtenía ella. Sin embargo, después de cuatro o cinco años, comenzó a captar en forma algo vaga el estado interno y últimamente también el estado material de las personas a las que debía ayudar fluídicamente. Recién ahora comienza San Patricio a manifestarse en ella por la Escritura y simultáneamente también va tomando forma su evidencia, a la vez que se intensifica cada vez más lo que ellos llaman el poder de profecía y que nos permite captar los hechos pasados, presentes y futuros de quienes con fe se acercan a los elevados por nuestra meditación. En las reuniones que efectuábamos con Elena, su hermana Ada, Jenny, Irene y a veces es Madelia y Chela, raras veces asistía a mi hermana Elsa. Cada vez que concurría sin embargo terminaba siempre por decirnos que a ella le gustaría creer pero como no había sentido nunca nada extraordinario le resultaba muy difícil llegar a tener fe. En una de esas reuniones después de recibir la palabra y los fluidos de Jesús cada uno de los guías nos pusieron a todas en general sus fuerzas y a sus respectivos instrumentos en particular llevando mi mano derecha sobre su cabeza. Nos había ya dejado sus fuerzas Santa Juana de Arco que guía a Elsa y estaba yo con mi mano sobre la cabeza de ella cuando en un impulso repentino mi mano abofeteó rudamente su mejilla si todos los que se hallaban presentes se asombraron mi asombro fue tal vez el más intenso confundida le dije a mi hermana ¿por qué te pegué? te aseguro que no fue intención mía pero Elsa recobrada inmediatamente del estupor del primer momento sonreía satisfecha fue la prueba me dijo mientras me ponía sus fluidos yo pensé si efectivamente está Santa Juana de Arco que me dé una prueba y esa fue su respuesta efectivamente una sabia respuesta que era a la vez que una prueba una demostración de su disgusto por la duda empecinada de Elsa a pesar de esto su fe demoró mucho en afianzarse y recién ahora comienza ella a sentir los fluidos cuando los recibe en todos nosotros y creo que en todas las personas sensitivas los fluidos producen una sensación de frío con erizamiento en la piel como una de las primeras manifestaciones en la parte material de nuestro ser aun cuando estos escalofríos son fácilmente confundibles con los que produce el frío o estado febril nosotros ya los distinguimos perfectamente máxime que por lo general se producen en un solo lado de nuestro cuerpo izquierdo si los fluidos son del maestro y derecho si son de otros elevados mediante escalofríos y los bostezos se manifiestan siempre los seres cuando desean que dejemos sus fluidos sobre alguna persona o conjunto de personas sobre lugares o sobre cosas en algunas oportunidades el reflejo fluídico nos produce eructos más o menos fuertes lo que denota que hay obstáculos para la absorción y por lo tanto debemos pedir fluidos de purificación aun cuando no sepamos para qué personas serán destinados salvo el caso en que los eructos se produzcan al hacer una transmisión personal de fluidos elena nuestra cuñada desarrolló prestamente su evidencia y escritura a la vez que la voz de san jorge que la guía fue nítidamente reconocible para ella cuando dicho ser le hablaba al oído tuvo en esa forma guía en todos los momentos de su vida a partir de entonces y después de algún tiempo también mi hermano su querido esposo tan tempranamente separado de su lado comenzó a manifestarse a ella cada vez con más claridad le prometió entonces su ayuda para resolver todos los problemas de su vida y la de su hijita para lo cual según dijo recibiera permiso de Jesús y así lo ha hecho constantemente en el transcurso de estos años capítulo 15 el tiempo transcurría y a poco más de un año de los primeros acontecimientos relatados nuestras pequeñas reuniones eran maravillosas las palabras que Jesús y los elevados vertían por mis labios nos mostraban para el mundo un futuro de dicha y de paz que parecía imposible de obtener en aquellos años de horrible tragedia señalándonos el amor como único camino por el cual no sería posible llevar a todos los hombres del mundo las fuerzas que ellos nos dejaban durante los primeros seis años los conceptos en una u otra forma se repetían constantemente girando siempre sus mensajes sobre los mismos temas para formar según nos dijeron nuestra conciencia de instrumentos de la misión de Jesús elena jenny irene y eida podían casi siempre ver a los seres que nos hablaban y si bien yo invocaba a Jesús y a san pablo al iniciar las reuniones según ellos me indicaran ellas veían a ambos a mi izquierda y derecha respectivamente otros tales como nuestra prima Delia o Lucas entonces prometido y ahora marido de eida veían toda mi persona rodeada por intensísima luz que se acentuaba alrededor de mis brazos cuando estos se elevaban transmitiéndoles fluidos de los seres elevados desde que empezó nuestra preparación todos los iniciados habíamos comenzado a ver en cualquier momento del día o de la noche a plena luz o en la oscuridad indistintamente una hermosísima luz de color celeste también vemos desde entonces luces blancas brillantes de diferentes proporciones que aparecen repentinamente como estrellas y algunos hemos visto además en varias oportunidades luces rosadas verdes y violáceas según ellos nos aclararon la luz celeste es una manifestación de Jesús y las luces verde violácea y rosada manifestaciones de los elevados san pedro san pablo y santa teresita respectivamente en cuanto a las luces blancas son siempre manifestaciones de seres elevados estas luces son brillantísimas y fulguran como enormes piedras preciosas por espacio de unos segundos aparecen en el momento más inesperado en cualquier punto al alcance de nuestra vista ya sea sobre la revista que estamos leyendo sobre nuestra ropa suspendidas en el aire sobre cualquiera de las personas presentes y tanto dentro como fuera de las habitaciones y siempre nos dejan una sensación de intensa alegría en cierta oportunidad mientras a plena luz del día estaba maquillándome ante un espejo en el cuarto de baño vi reflejadas en él dos brillantes lucecitas una color celeste y otra rosada suspendidas detrás de mí y al mismo tiempo veía también por el espejo el reflejo de esas luces en la pared azulejada que estaba a mis espaldas la evidencia nítida como desarrollaron algunos instrumentos en forma más o menos repentina demoró varios años en manifestarse en mí debido según me dijeron a la necesidad de prepararme para otras facultades cuyos fluidos no podían serme descargados conjuntamente con los de evidencia porque se habría resentido mi materia una tarde llegó a mí una señora amiga de Eida con quien ella había comentado si bien en términos más o menos generales las manifestaciones que yo tenía esta señora atravesaba en esos momentos una afligente situación sentimental y deseaba conversar conmigo para ser orientada no se trataba de una persona con la que pudiera hablarse claramente sobre lo nuestro sino que ella acudía a mí como habría acudido a cualquier otra persona que supiera estuviera dotada de dones extraordinarios sin detenerse a analizar en qué consistían los mismos yo había aceptado recibir la previa consulta al maestro y unos momentos antes de que ella llegara me concentré fervorosamente pidiéndole a Jesús que dictara mis palabras a fin de poder guiarla por el mejor camino díjome entonces el maestro que tuviera tranquilidad pues aunque aparentemente fuera yo quien hablara en realidad sería él quien indicaría a mi visitante cómo debería proceder para resolver su situación además me anunció que esa misma tarde me notaría yo en posición de un nuevo poder llegó mi visita y escuché de sus labios la historia de su drama sin saber cómo al hablar yo le describí con exactitud el aspecto físico de varios de sus familiares y amigos mencionando al mismo tiempo las características más notables de su carácter y costumbres descubrí ante sus ojos la causa real de muchos de los malos entendidos suyos con las personas que la rodeaban y que tanto la mortificaban aconsejándole al mismo tiempo en que debería ella cambiar y cómo debería pedir la ayuda espiritual necesaria para ella y para los demás se separó de mí maravillada o según me dijo dispuesta a seguir mis consejos no tuve ocasión de volverla a ver tal vez no le di en aquella oportunidad la impresión de una gran seguridad en mí misma creo que más maravillada aún me sentía yo que ella pero la experiencia como siempre me había llevado a la comprobación de los hechos acababa de iniciarme en el ejercicio de mi nunca suficientemente agradecido don de profecía rápidamente progresé en esta mi nueva facultad espiritual y aún hoy después de alrededor de 10 años en aquel día este don continúa manifestándose en mí con nuevas y maravillosas facetas ellos me capacitaron así para ver el pasado cercano y lejano el presente y el futuro de la persona consultante u otras solamente nombradas por ella la modalidad física y humana y su causa que muchas veces radica en encarnaciones anteriores o en el clima espiritual que le circunda el estado físico y el punto del organismo en donde el mal está radicado cuando éste se haya enfermo así como también si la enfermedad es de origen espiritual o puramente física los deseos y ambiciones perseguidas en fin que este don portentoso constituye una fuerza de enorme importancia para ayudar a la fe y para hacer el bien siempre solamente por el bien mismo de acuerdo con las indicaciones recibidas de los seres que nos guían sin embargo para que este don pueda manifestarse en mí es imprescindible que la consulta sea formulada con fe y deseo de bien ya que en realidad no es a mí sino a ellos a quienes se pide ayuda y orientación cuando comencé a desarrollar el don de profecía todos los iniciados me consultaban continuamente y era para nosotros origen de grandes comprobaciones que nos llenaban de alegría a poco sin embargo comenzaron a producirse algunas pruebas es decir hechos particulares anunciados y que poco después se producían en forma contraria o muy diferente a lo esperado Jesús nos aclaró entonces que era muy fácil tener y mantener la fe cuando se obtienen siempre comprobaciones pero que nuestra fe debería ser lo suficientemente firme como para resistir todas las pruebas estando nosotros nos dijo destinados a infundir y fortalecer la fe en los demás deberíamos poseer una fe acrisolada e inconmovible en todo momento y en cualquier circunstancia a este respecto recuerdo un hecho que nos conmovió hondamente por tratarse de una prueba colectiva una hermana política de Irene cayó gravemente enferma o mejor dicho quedó delicadísima después del nacimiento de su primer bebé los médicos no daban ninguna esperanza de curación sin embargo Jesús y todos los otros elevados nos aseguraban constantemente que la enferma curaría solo dos días antes de producirse su fallecimiento después de más de 70 días de alternativas en su mal Elena y yo tuvimos en distinta forma la intuición de que la enferma moriría pero aún entonces las comunicaciones de ellos seguían asegurándonos que no desencarnaría es de hacer notar que cuando ellos quieren darnos la impresión de algo todos absolutamente todos los elevados por intermedio de sus respectivos instrumentos coinciden en sus manifestaciones en este caso además la madre de la enferma persona muy creyente y a quien yo no conocía había concurrido por su parte en consulta a un centro espiritualista y allí le habían respondido exactamente lo mismo que nos decían los seres a nosotros es que en el espacio todos los seres deben obedecer los deseos de Jesús en lo que a los humanos se refiere cuando Jesús así lo dispone se produjo el doloroso desenlace y es de imaginar nuestra consternación y desencanto una vez que me hube serenado invoqué al maestro pidiéndole su aclaración y él entonces contestó me con estas sencillas palabras de profundo contenido si tú debieras colgar en una pared un cuadro valiosísimo que harías pues probar antes en toda forma el clavo destinado a sostenerlo verdad eso mismo ha hecho Jesús no podía pedirse una explicación más clara y comprensible su misión era el valiosísimo cuadro y nosotros el clavo que debería sostenerlo no podía no podía no podía